¡Mmm! Aquí está el Titán Mejorado TV o TV Titán Mejorado y un segundo Titán TV Mejorado. Estas cabe destacar que son figuras pues hechas, propuestas por nuestro amigo Roma Artex. ¡Mmm! Aquí está la primera y vamos a sacar rápidamente la segunda, ¿te parece? La segunda, la segunda, la segunda. Esta no la habíamos sacado para nada, la otra sí, creo que le hicimos un short. Ahí está, bandita, Simón. También lleva luz, lo que habría que ver es si vale la pena que tenga luz porque el plástico se ve muy sólido. No creo que se vea, pero vamos a hacer el intento. No hay que quedarnos con las ganas. Vamos a ver si esto, pues, la luz puede traspasar, ¿no? Puede traspasar este plástico. ¡Cómo dice el rey del bootleg llegó! ¡Ándale! Bien, entonces, bueno, pues aquí, bandita, rápidamente vamos a ponerle una luz LED con su tapita y toda la cosa y, bueno, pues ver si efectivamente vale la pena, ¿no, banda? ¡Muang, muang, muang, muang! El plástico es muy, muy, este... vaya, no está transparente, está, dicen por allá, está mate, ¿no? Está sólido el color, ¿no? Y, bueno, pues aquí está el Titán Teveman, una figura enorme, una figura monstruosa y la verdad es que yo creo que vale la pena que la tengas junto con todas las demás figuras de este multiverso que nos ha traído Roma Artex. Bien, bandita, bueno, pues aquí, bandita, vamos a medirla. Esta figura mide 27 centímetros, 27 centímetros de alto, este, esta figura por 13 centímetros de ancho, bandita, 14 centímetros de ancho por acá, 14, pero lo más ancho es esto, son 20 centímetros en la parte de las televisiones. Bueno, otro detalle que tiene es que estas figuras me encantan las televisiones, son, pues, de estas televisiones viejitas, ¿no? De las de tubo de rayos catódicos, de las cajas que decíamos nosotros, de los monstruos y viene hueco de este lado, viene hueco de este lado, viene hueco de este lado, también aquí, también aquí. Ok, pues me acabo de dar cuenta que esto no lo había notado, aquí también le podemos poner una luz LED. Ah, no, pues aquí el destello, sí vale la pena. El destello, pues, creo que era, era para ahí. Y yo se lo ando poniendo en la espalda. Sí, nunca he entendido por qué les hacen dos orificios, ¿no? Nunca he entendido, digo, si sabemos que no, vaya, no va, no va a brillar en la parte de abajo, pues, se lo dejamos nada más arriba, ¿no? Y ya, y aquí que estaría, pues, totalmente cerrado, porque, bueno, pues, tendríamos que ponerle a fuerzas un tapón. A mí, como siempre se los he mencionado, no me gusta aquí que esté, este, vaya, ¿no? Que le puede entrar algo, punto. Y entonces, vamos a ponerlo aquí, en la cabeza, aquí en la cabeza. Y ya vieron que aquí en la cabeza, bueno, pues, otro efecto tiene, ¿no? De chido, se ve como debe de ser el destello, ¿ok? Bueno, pues, lo vamos a apagar. Y vamos a apagar este también. Bien, ya que, bueno, pues, el taponcito lo trae aquí ya puesto, por eso me di cuenta. Y, bueno, pues, tendríamos que cambiárselo para que sostenga, pues, la luz LED, ¿no? Que es la que nos interesa. Ahí está, ahora sí. ¿Ok? Bueno, pues, vamos a dejar este acá de fondo. Y vamos a hacerle aquí la revisión, ¿te parece? Vamos a hacerle la revisión. Bien, no me voy a poner a desarmar la banda, porque la verdad es que está brutal. Nada más de verla me duelen los dedos. Tiene la unión. Y, bueno, pues, vamos a desensambrarlo ahora sí, para ver si no batallamos tanto. Ya calientito. A ver, a ver, sí, 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 surge el efecto. Sí, sí, se calentó. Ahí está, uno. Ahí está, dos. La cabeza, a ver. Tres. Cuatro y cinco. Y, bueno, pues, esto ya no, ya es una sola pieza. Pero donde también tiene unión es aquí en el brazo y las muñecas. La muñeca no se calentaron, banda. Yo pensé que sí, pero no, no se calentaron. Ninguna de las dos, eh. Bueno, ahí está. Déjame meterle un poquito más de catálogo. Déjame meterle un poquito más de catálogo aquí. De catálogo. Contarlas, ¿te parece? Las piernas son una sola pieza, banda. Una sola pieza. Sí, aquí. Tiene unos orificios en la parte de las plantas. Pero no se mueve, ¿no? O sea, esto no tiene movimiento. Este es como que, pues, la base, ¿no? La base de nuestro muñeco, de nuestro titán TV. Aquí viene el sello correspondiente al escultor, que en este caso es BR. Un saludo a BR si nos está viendo. Y, bueno, pues, es la primera pieza. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece y catorce. Catorce son las partes que integran este super, hiper, mega, titán TV. Mejorado, ultra, recargado, instintivamente bien, ¿ok? Y, bueno, pues, ahora sí, vamos a ensamblarlo porque, pues, este es lo chido de esto, ¿no? Volverlo a la normalidad. Ahí está. Este, cabe mencionar que esta parte es de un plástico que no está repintado. Es el color de plástico, así como, bueno, negro pero mate. Ahora sí que negro mate. Y, bueno, aquí lo único que tiene repintado es el calzoncillo y estos picos de color, pues, plátano o gris plata. Así como cobre. Y, bueno, pues, ahí tú lo estás viendo. Esta es la base. Y luego viene, pues, otra de las piezas más grandes que es la espalda. Vean, aquí está la espalda. ¡Wow! Con estos detalles aquí. Mira, no me gustó el rosita. Le hubieran puesto rojo. Le hubieran puesto azul. Le hubieran puesto naranja. O sea, quizás incluso podría ser óxido. O bien dejarlo dorado. También se hubiera visto chido dorado. No sé si está en la versión dorada. Pero, bueno, esta es una parte del... O sea, es una parte del... Pues, lo que es la espalda, el dorso, el estómago, ¿no? Y ve, nada más para que veas el grosor. El grosor del plástico. O sea, que esta parte, pues, va a pesar, ¿no? Y, wow, tenemos la parte de enfrente, ¿sí? Que van juntas aquí. Estos se unen, se entrelazan para decirnos, ya no te quiero, ¿ok? Y, bueno, pues, aquí un tablero, bandita. El tablero, estas son bocinas, ¿no? Es como un equipo de audio, SoRom, ¿no? Acá, pum, 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 pum. Y ve, se ve brutal, se ve genial. Y aquí sí le voy a meter un poquito de calor. No creo que entre. Aquí se están manejando varios materiales. El material de las piernas, material de segunda. Y el material de arriba, pues, ya se ve un poquito más robusto, más brilloso, menos mate. Yo pienso que es material de primera. Yo pienso, ¿verdad? Y, bueno, mira, así ya te diste cuenta que entró sin ningún problema, banda. ¿Cómo ves? ¿Está chido, Juan, o no está chido, Juan, esto? ¿Sí? De igual forma, banda. Dice, échale calor a los calzones. ¡Claro, claro, claro! Este, vamos a ver si la cabeza entra. A ver, con un poquito de fuerza nada más. Para no calentar. Porque esta fue una de las partes que sí calentamos. Ahí está, bandita. Con un poquito de fuerza. Bastante fuerza, diría yo. Ya quedó la cabeza, ¿no? Nada más que bueno. Ahí está. Está como hacia atrás, ¿no? Está recargado hacia atrás. Ahora, pues, vamos a ensamblar los brazos, ¿te parece? Vamos a ensamblar los brazos. Pero, previo a esto, vamos a ponerle sus partes a los brazos. Para que no nos genere tanto problema. Si te das cuenta, este es un material translúcido. Este es del fino, del nuevo. Y esta parte del brazo ya es material de segunda. Sí, o sea, no se crean. Aquí, pues, también hay trucos, ¿verdad? Porque si no, pues, hay que ir viendo esta parte de los costos de producción. Y digo, no por eso le quita belleza o le quita, este, le quita lo tremendo que está esta figura del Titán TV mejorado, mi mamá. ¿Ok? Quitando ya todas las partes que nos hacen falta de ensamblar para que, ahorita que lo hagamos, sea más rápido, ¿no? Sale, ok. ¿Ok? Ya calentado esto, banda. Pues, nos vamos rápidamente a unir esta primer parte. Ahí está, rapidísimo. Y va aquí el puño, ¿sí? Rapidísimo también. Gua, gua, gua. Lo puse mal, ¿no? Lo puse al revés, sí. Esta no es aquí. Esta es por acá. Sí. Ahí está. Gua, gua, gua. Y lo volteamos nada más. Ya me falló. Gua, gua, gua. No, ok. Entonces, ¿sí estaba bien? Gua, gua. No, este no va aquí. Este va aquí. Y luego este va aquí. Simón, aquí está más. Esto es más lógico, ¿no? Esto es más lógico. Y luego, bueno, pues, rápidamente el otro. Antes de que se enfríe. Aquí. Y luego este por acá. Ahí está. Lo vamos a poner en esta figura aquí. Ajá, rapidísimo. Porque ya está caliente. Ajá. Gua, gua, gua. Previo a esto, bandita. Antes de que se nos olvide. Hay que ponerle sus TV. Que ahorita están calientes y se ven así vencidas, ¿no? Se ven como si se hubieran aventado un fin de semana de fiesta. Ahí está un poquito más al frente. Y bueno, pues, vamos a esta que está más fría. Bueno, vamos a chicarle aquí, ¿no? Sí. Estos son aquí. La cabeza tiene giro. Los brazos. Pues, también van a girar. Pero aquí con el problema de la TV. Ya no tanto. La articulación aquí en el codo. El giro de muñeca. Ambos brazos hacen eso. El puño. Y bueno, aquí el movimiento de articulación. La cintura, mi band. Que es el Titan TV. Mejorado. Recargado. Ultra, hiper, mega. Padre, ¿no? Perrónzote y brutal. Figura hecha por nuestro amigo Roma. 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 La cintura, ¿no? Ti qo. ¡Vamos! ¡Vamos!